...a lo que es el pulmón verde del norte de Chile. Y fíjese a que hay un proyecto verde donde hay que instalarse para la zona que es muy importante. Una enérgica oposición manifestaron los agricultores de Guara al proyecto de construcción de un embalse en la quebrada de Aroma, manifestándose con letreros alusivos durante la sesión de la Comisión de Infraestructura, destinada a conocer de la participación ciudadana en el proyecto. Nosotros en realidad como quebrada no sufrimos de sequía agrícola ni sequía hidrológica. Nuestras cuencas son vírgenes, por lo tanto en eso estamos, queremos cuidarla y estamos todos unidos para eso. Nosotros tenemos problemas vividos, experiencias vividas, que verdaderamente donde hay mina mueren los pueblos originarios. Hoy tenemos un problema muy grande nosotros. Tenemos problemas con la mina de Paguanta, que probablemente también se les ocurra hacer un embalse. Y también no se les da, no dice que no hay prioridad a la consulta. Bueno, entonces, ¿cuál es la razón de la combinación de 69? Preocupa también a los consejeros regionales la insistencia en esta obra, que se sumaría a otros proyectos en la quebrada de Tarapacá y en Camiña. Mire, esta es la tercera propuesta que tenemos ya para un embalse en la región. Y en ninguna de las propuestas se está considerando la opinión de los agricultores ni de los pueblos originarios del sector. A nosotros como gobierno regional nos preocupa tremendamente la falta de participación ciudadana en este tipo de decisiones. Yo encuentro inaceptable de que aquí se quiera avanzar en obras tremendas, obras importantes, siendo que los agricultores no ven ningún beneficio. Aquí la opinión que importa es de la gente que vive allá, la gente que se beneficia de esto. Y ellos no se están beneficiando con este tipo de obras. El representante norte de la Comisión Nacional de Riego, que propone la implementación de este tipo de proyectos, sostiene que hay falta de conocimiento por parte de las comunidades. Más que la oposición, yo creo que es desinformación. Hoy día se están desarrollando en muchos lugares del país, muchos estudios respecto de poder ver cómo utilizamos las aguas que tenemos en nuestras cuencas. Hay que dejar súper claro que las aguas acá son de los agricultores y nosotros lo que queremos es hacer un uso más eficiente del agua de la agricultura. ¿De qué manera? Embalsándola, canalizándola, infiltrando el acuífero, desarrollando proyectos de regadío óptimos para los mismos agricultores. Algunas gestiones acerca del tema producen desconfianza entre miembros del CORE y la comunidad de Guara. La Comuna considera que no es factible un embalse en la Comuna, no se va a apoyar. No se va a apoyar y eso es conversable, si todo es conversable. Pero yo creo que debemos hacer ver nuestra educación, nuestro respeto hacia nuestra gente, hacia nuestra autoridad y principalmente a nuestras comunidades. Yo me temo que acá hay otro tipo de empresa, que hay otro tipo de gente que está metida, que está buscando aprovecharse del agua de la gente. Y eso creo que el gobierno regional no lo puede permitir. Acá tenemos que estar de lado con los dirigentes. Hoy día a esta sesión del CORE vinieron todos los dirigentes importantes de la quebrada de Tarapacá. Han construido una organización importante para proteger el recurso hídrico, proteger a los pueblos originarios y es deber de los consejeros regionales estar con la gente de la región. Dirigentes y agricultores sostuvieron que están en pie de lucha para defender sus territorios.